La tauromaquia es una constelación interminable. Como estrella se destaca Alfredo Leal Curi, quien fue un torero diferente, un esteta. Por eso se le conocía también como el príncipe del toreo. Una figura... Su gran carisma, Alfredo Leal también trabajó como actor. Hizo cerca de 15 películas y algunas telenovelas. Entre sus filmes está Tiempo de Morir, cuyo guión es del maestro Gabriel García Márquez. Alfredo Leal es sin duda una figura refulgente de la tauromaquia mundial. La tauromaquia, arte e inspiración.